Esta pieza se llama Champaña Y fue escrita en tiempos en los que el presidente de la república era Oscar Aria Sánchez Y uno creía que nada podía ser peor Pero Liberación todo lo puede y logró hacer algo todavía peor Yo soy la voz, soy el cantante, puedo servir como trasero de infante o tan sucio como el suelo Me como los frijoles con los dedos, mi nefro fluyen como el sonido del viento Y tus oídos las atrapan como el portero de tus sueños Cada vez que prendo la tele aparece esa paloma con verrugas y es tan lento Me hace creer que ya no hay por quien votar, por quien creer, por quien llorar Ya el reyo pinto no alcanza, ni los huevos ni las papas Y los que crees que esto es una hijueputa fiesta Que todo es cubinibista, por eso prende la tele es que yo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah Vos que te vas para multifiasco Ven por las ventanas y no compras nada Ves la peli en 3D y tenes que irte a pata Prendes el radio y solo escuchas unos compas Que se cortan a pava con un hijo de puta regla ¿Por qué no buscas vida? Para eso está Telonis Monk Miles Davis, Bob Marley, Luis Alberto Espineta Es más, con The Police me conformo yo I am the Hawkeye I am the Hawkeye I am the Hawkeye I am the screaming No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tienes que hacer evaluación Si estás estorbando tu mala decisión Para sostar sueños yankee Andate por aquí, brother, no le cansa City, mierda city Porque cada vez que escuches mi voz lo vas a sentir Deja de fingir, deja de apantallar Somos de Centroamérica, acá se comen Arroz, tomate, aguacate, chayote Deja la champaña para cuando puedas pagarla Con tu propia plata Fabricio, parla el italiano, no Fabricio, parla el francés, no Fabricio, te meto en tu sistema Te habla en tu idioma Y es que vamos para atrás como en reversa Buscando el camino perdido Tratando de encontrar la fuerza que dejaste en un dictador asesino Si existe la suerte, nosotros no lo sabemos Causalidades históricas nos encontraron con dioses a los que no pedimos Pudores tras ropas que no entendimos Secretos de inquisición que nos juzgaron Millares de árboles talados Y cientos de enfermedades que nos mandaron Oscuro fue el camino que nos trazaron Y en banda se llevaron africanos Que en el camino se nos unieron Fortaleciendo movimientos sin respuesta Algunos muchas líneas construyeron Pero nuestro techo no sostuvieron Otros se volcaron contra la élite Y murieron en carnicerías de cerebros De libertadores siempre hablamos Pero yo me quedo con nuestro pueblo mixto Blanco y negro no, cientos de tonos medios La belleza de los colores al pie de la montaña La orilla del río cuando el mar besa la arena Y la nieve junto al frío ensancha tu pecho Ahora la bolsa nos maneja de Dow Jones a Tokio Y nunca pasa por la esquina Nunca vemos los céntimos Cuantas veces no has pensado En la belleza de los rascacielos Y no observas un volcán ardiendo en tu ventana Frente a tus ojos ciegos Y que ignorancia la de un pueblo Que se mide por el crédito Y no toma en cuenta las esquinas de cinco siglos negros Lo que ocupamos es Fango y cordillera nuestras piernas Oculto como jaguares en la selva Estamos esperando la recherta Para darles con un palo por la cabeza Fango y cordillera nuestras piernas Oculto como jaguares en la selva Estamos esperando la recherta Para darles con un palo por la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!